Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro seminario Humberto Maturana, Vida y Autopoyesis. En una semana en que la vorágine de acontecimientos nos inunda con información política, es bueno dar un paso más lento, respirar profundo y tomar la perspectiva de un gran observador de la vida. Todo lo dicho lo dice un observador, afirmaban Humberto Maturana y Francisco Varela en distintos pasajes de sus textos. Ellos no negaban la relevancia de los hechos, pero nos advertían sobre lo importante que es mantener distancia incluso con nuestras propias percepciones del mundo. Quizá esa capacidad reflexiva era lo que hacía Maturana tan cercano a cada uno de nosotros, aun cuando no tuviéramos una relación directa con él. De hecho, su último libro, con Jimena Dávila, La revolución reflexiva, publicado poco antes de morir, es solo otra muestra de su particular sensibilidad con los acontecimientos que enfrenta Chile. El 6 de mayo, hace 13 días, Humberto Maturana murió a los 92 años. Puede ser que la autopoyesis de su vida se haya detenido, pero la autopoyesis de la comunicación sobre él y sus obras nos seguirá acompañando. En el prefacio de 1994 al libro De Máquinas y seres vivos, que expande el famoso artículo original donde Maturana y Varela proponen el concepto de la autopoyesis, Maturana cuenta la siguiente historia. Un día que yo visitaba a un amigo, José María Bulnes, filósofo, mientras hablaba del caballero Quejana, después Quijote de la Mancha, en la duda de si seguir el camino de las armas, esto es el camino de la praxis, o el camino de las letras, esto es el camino de la apoyesis, me percaté de que la palabra que necesitaba era autopoyesis, si lo que quería era una expresión que captase plenamente lo que yo connotaba cuando hablaba de la organización circular de vivo. A partir de su palabra, ese concepto se expandió autopoyéticamente, tanto en los términos de las ciencias biológicas, la evolución y las ciencias sociales. Para conversar de todo esto y de la importancia de la obra de Maturana en las ciencias contemporáneas, esta tarde tenemos a dos invitados de lujo. Dejo con ustedes a mi colega Aldo Mascareño, quien los presentará y les contará cómo será este seminario. Adelante, Aldo, por favor. Muchas gracias, Leonidas, por la presentación, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy, en este homenaje que queremos hacerle al gran biólogo chileno, pensador chileno, filósofo chileno, muchas especialidades tenía Maturana, que ha muerto hace casi dos semanas, el día 6 de mayo. Al día de hoy hemos invitado a dos grandes cercanos al CEBA, dos grandes amigos también. Uno de ellos cercano a la dimensión sociológica del impacto, el impacto sociológico que ha tenido el pensamiento de Humberto Maturana y de Francisco Varela, por cierto, también, y una amiga también que se interna, que utiliza, que se acerca a las consecuencias y a los impactos en el pensamiento biológico que es también Isabel Benck. Ellos son, bueno, ya los dije, Marcelo Arnold, que nos va a acompañar hoy día. Marcelo Arnold es antropólogo social. Su trabajo se ha enfocado principalmente en el desarrollo de la teoría de sistemas sociales y en investigaciones sobre complejidades emergentes en la sociedad contemporánea. Él ha desarrollado un concepto propio en base a las teorías de Maturana, que es el concepto de sociopoyesis. Marcelo trabajó directamente, ¿no?, varios años, en los años 80, bajo la dirección de Niklas Luhmann en sus estudios doctorales. Muy cercano a Luhmann, Niklas Luhmann. Ustedes seguramente ya lo saben, y si no lo saben, en la exposición de Marcelo se van a enterar. Fue quien trajo el concepto de autopoyesis a las ciencias sociales. Marcelo Arnold es actualmente, Marcelo Arnold es actualmente profesor titular de la Universidad de Chile y fue decano también de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad entre el año 2006 y 2014. Y en segundo lugar también nos acompaña Isabel Benke. Isabel, conocida por todos ustedes seguramente, es primatóloga chilena, ¿no? Sus áreas de investigación son cognición, un campo particular de Humberto Maturana y Varela, la conservación biológica, la evolución, el comportamiento social. Muy conocida por todos nosotros, ¿no? Desde el año, creo que 2011, Isabel, ¿no? Como con esa famosa charla TED acerca de los bonobos, ¿no? Es como mundialmente famosa, pudiésemos decir. Es miembro también, Isabel, del Grupo de Investigación en Neurociencia Social y Evolutiva de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Y también es miembro del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo actualmente. Así que muchas gracias a ambos, a Marcelo y a Isabel, por participar del encuentro que tenemos hoy como tratando de evaluarlo. Impactos y la vida también, las experiencias, cada uno de ellos conoció muy bien a Maturana y tiene experiencias personales con ellos que también, además de todo el conocimiento que nos puede entregar del concepto de autopoyés y de los distintos conceptos que Maturana desarrolló y su teoría, nos puede entregar esas experiencias personales también que son tan valiosas en la vida de un científico. Cada uno de nuestros invitados va a tener aproximadamente 15 o 20 minutos para enseguida, después de eso, esos 20 minutos de presentación, iniciar una conversación con preguntas de todos ustedes que están ahora mirándonos. Para preguntar, por favor, utilicen el chat de YouTube o también el panel de preguntas y respuestas y abajito en la pantalla, o bien pueden enviarnos un mail a preguntas.sep.cl O sea, esos son como los distintos medios. Si tienen problemas para entrar al Zoom, por favor pasen a YouTube, porque teníamos muchos invitados, mucha convocatoria que era Maturana, como ya lo sabíamos, de todas maneras, como siempre lo hizo en todo caso. Como les decía, entonces vamos a partir por Marcelo Arnold, siempre lo hacemos en el CEP en orden alfabético, así que vamos a partir por él, y después sus 20 minutos, y después vamos a seguir con Isabel. De nuevo, muchas gracias a ambos por estar aquí y a todos ustedes por seguirnos en el día de hoy. Adelante, Marcelo, por favor. Ok, muchas gracias, Aldo. Sí, muy buenas tardes, Leonidas. Muy buenas tardes, Aldo. Ya es un gusto para mí estar con ustedes. Ya sí, es una gran oportunidad estar con Isabel Benke también. Es una gran oportunidad estar presente a través de este medio y conmemorar, recordar a nuestro querido, yo le llamaría hasta actualmente filósofo, ¿no? Humberto Maturana Rómezín, recientemente fallecido, y es el motivo por el cual nos encontramos aquí. Voy a hablar un poco sobre Humberto Maturana y sobre su proyección hacia las ciencias sociales, haciendo un tejido, también es una solicitud que se me hizo por los convocantes, haciendo un tejido entre mi propia vida y esto que podría llamar encuentros notables, sin plagiar a Gurdjieff, ¿no? Voy a borrarme de personas notables. Encuentros notables, nomás, dentro de mi vida, ¿no? Uno de ellos fue, indudablemente, con el profesor Humberto Maturana, al cual me voy a referir ahora. Ahora, en primer lugar, yo quiero decir que mis primeros acercamientos a Maturana fueron hace mucho tiempo, recién cuando yo era un egresado del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Debe haber sido como a fines de los 70. Recordemos que los trabajos de Maturana ya eran conocidos desde el año 72-73, de Máquina y Ceres Milos. Yo fui invitado, debo haber sido ayudante o algo así, invitado a escucharlo por una pareja de profesores del Departamento de Antropología, de cual recuerdo el profesor Michel Romier, ya fallecido también, ya que al parecer eran amigos de Humberto Maturana, y además habían nucleado un grupo de estudiantes de antropología en torno a la obra de este autor, y lo seguían para todas partes, con gran interés. La gran parte de las charlas del profesor Maturana, en ese momento, fines de los 70, principios de los 80, se hacían en las barracas, que se llamaban así, las barracas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Allí siempre estaba presente un conocido de mis profesores también, que era el ingeniero Rolf Benke, que padre de nuestra copa analista actualmente, quien, si ustedes saben, fue quien fue el prologuista y realmente el agitador que produjo finalmente la visión del árbol del conocimiento, del año 1984, que en el fondo era una traducción más pública, más popular, más leíble del libro anterior de Máquina y seres vivos. También recuerdo que algunas de esas charlas se hacían en el Guiote Institute, en el centro de Santiago. La concurrencia, acuérdense, los años, era muy numerosa. Yo conocía muy poca gente, en realidad. Ciertamente yo escuchaba a Maturana y atendía las preguntas que se le hacían y las respuestas. Hasta ahí llegaba todo esto. En ese entonces, me recuerdo la impresión que me daba Humberto Maturana es que se trataba de una persona muy carismática, muy segura de sí misma, y que concentraba la admiración intelectual de mucha gente, gente que conocía yo y gente que no conocía, pero que consideraba muy respetable. Me llamaba la atención su apariencia descuidada, muy concordante con la imagen o la expectativa de imagen de un sabio loco, de un científico sabio. Debo decir que, yo era bastante joven, debo decir que en principio no me convencía mucho sus argumentaciones en aquella época. No empatizaba tampoco con su lenguaje circular. Yo creo que lo entendía muy poco. Por ese tiempo tenía también metida la idea de que la biología no podía entregar explicaciones a las ciencias sociales y consideraba ese empeño de los biólogos de hablar de los sociales como una suerte de reduccionismo. Aunque me resonaban algunas de esas ideas con mis lecturas de un antropólogo físico-humanista que se llamaba Ashley Montalvo, que falleció justo el año pasado, si no vivió. Posteriormente me reencontré con algo más maduro con las ideas de Maturán a través de mi amigo, en ese momento gran amigo, sociólogo Darío Rodríguez, quien había estado siguiendo un seminario o algo así personalizado con él, y que le tenía mucha estimación a Humberto Maturana. De hecho, Darío y Humberto fueron cercanos durante mucho tiempo. Incluso Maturana, me recuerdo, lo citó en varios de sus libros, lo citaba en sus artículos y en sus charlas, y a veces trabajaban juntos Darío Rodríguez con Humberto Maturana en consultorías y en presentaciones. Debo señalar, para quienes me escuchan, que estoy hablando de los años 80, en un contexto universitario y académico de las ciencias sociales que oscilaba con pocas excepciones entre contenidos sometidos y amordazados por la intervención militar y, por otro lado, el activismo contestatario al régimen. Solamente la Flaxo constituía uno de los pocos espacios donde se hacía buena sociología, pero, en general, había poca apertura y muy poco debate intelectual. En ese contexto, el que posteriormente fue mi profesor, Luhmann, era muy poco conocido. No así de la teoría de sistemas, que se enseñaba sin ninguna dificultad, en todas partes. En ese contexto, el profesor Darío Rodríguez iniciaba, por llamarlo así, su labor misional con respecto a la teoría de sistemas de Luhmann en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Él recién había regresado de Alemania en su estudio de doctorado. Por ese tiempo, los años 80, estaba de moda en mi escuela, en la Universidad de Chile, el famoso, esto lo cuento de manera personal, el famoso texto de Berger y Lachmann. Y se tendía a confundir a Luhmann con Lachmann, por la similitud fonética. Y como yo hoy obtenía una beca para estudiar en Alemania, recuerdo que todos me felicitaban por ir a estudiar con el famoso profesor Lachmann, uno de los coautores, junto con Peter Berger, de la obra clásica La construcción social de la realidad. Posteriormente se decepcionaban todos, yo siempre lo recuerdo, pues consideraban que iba a estudiar con un tremendo desconocido, que era Nicolás Luhmann. Sin duda, las novedades acerca del desarrollo de las ciencias sociales llegaban muy tarde a Chile, eso es el mensaje que quiero señalar con esa anécdota. Pero un acercamiento más personal y directo con Humberto Maturana ocurrió en el semeche de invierno de 1986-1987, cuando Humberto Maturana fue invitado por Luhmann a la Universidad de Bielefeld. Esa invitación que constituyó la llegada de Maturana a Alemania fue gestionada por Darío Rodríguez, quien conocía a ambos, por cierto. Había estudiado con Luhmann y conocía, como ya lo señale, directamente a Humberto Maturana, el que de hecho era el amigo. En ese tiempo yo me encontraba en Bielefeld, la siento mi doctorado con Luhmann. Debo decir, estoy hablando ya del año 86-87, debo decir que Maturana en aquel momento en aquel momento era muy conocido en los ambientes académicos alemanes y fue recibido con gran interés y expectación en la Universidad de Bielefeld y en la facultad, no solamente en la facultad de Sociología de esa Universidad. Humberto Maturana y su esposa de él han estado unas dos semanas en Bielefeld, más o menos. Por ese tiempo yo tuve numerosas veces la ocasión, la oportunidad de conversar con él. A veces almorzábamos en el casino, la mensa de la Universidad de Bielefeld y lo sentía a Humberto de gran cercanía y muy interesado por lo que hacía. También Humberto fue muy cercano cuando lo convoqué a reuniones más bien de tipos sociales con el grupo de chilenos exiliados en Bielefeld que eran muy numerosos, Ando sabe mucho de eso y que vivían en la ciudad de Bielefeld. También asistía a su seminario donde Luhmann lo escuchaba e intervenía al final del seminario de Maturana y intervenía con preguntas. Todo eso era un marco bastante restringido, un auditorio bastante pequeño. En Alemania, y en ese momento, tuve encuentros más personales con Maturana y le compartí muchas cosas con respecto a mi estadía en Alemania y por qué estaba ahí y las características de la invitación que yo tenía y la investigación que desarrollaba. Ahora, en ese momento, en ese tiempo, varias veces Humberto Maturana me señaló sus diferencias teóricas con Luhmann. En algunas ocasiones me insinuaba la necesidad de hacer una sociología distinta, una sociología más cercana, por cierto, a su propia teoría, a la teoría maturana. Cosa que explicitó posteriormente ya con poco éxito, no sé si será bueno o malo, ¿no? Pero tuvo poco éxito porque los sociólogos no lo siguieron en sus consejos de construir una sociología maturaniana, por llamarlo así. A mi regreso a Chile, Humberto fue un par... Tuvimos varias reuniones cotidianas, fue un par de veces en mi casa, teníamos cierto tipo de relación y empecé a participar con Humberto Maturana y con Darío Rodríguez como panelista, la mayoría de las veces, ya en muchos seminarios y muchos acontecimientos de ese tipo académico y presentaciones también. Y con Darío, en base a eso, en los años 90, y este es un hito muy importante para mí, como éramos amigos y conocidos, decidimos invitarlo como uno de los presentadores de nuestro libro Sociedad y Teoría Sistema. Esto fue un mundo, ¿no? Ese evento se desarrolló en el aula magna de la Universidad de Chile. Y ahí, en ese momento, Maturana explicitó públicamente su más famosa y contundente crítica a la teoría Sistema del Humano. Esto fue en enero de 1992. Es decir, es decir, Maturana nos criticó a nosotros. Eso se notaba, finalmente. La crítica de Maturana se centró en la inapropiada aplicación de su concepto de autopoiesis. Debo decirle, la sala estaba desbordada. Como ahora, ¿no? Esta sala virtual. Los presentadores eran dos premios nacionales, para empezar. El profesor Humberto Maturana, al cual me refiero, y la profesora Viola Soto, que era el premio nacional de educación. Por lo tanto, había mucha expectación. El profesor Humberto Maturana habló primero, y después habló la pobre profesora Viola, que habló después de Maturana. En lo cual, parece que torció un poco su presentación, que debe haber sido más amistosa con nosotros, ¿ya? En principio. Y también manifestó, pero de una manera bastante suave, su reticencia con respecto a la teoría de Luhmann, especialmente en sus aplicaciones al campo de la educación. Me acuerdo textualmente que dijo, puede que la teoría de Luhmann desconcierte algo a los educadores, ¿ya? Bueno, se suscitó un interesante debate. Para muchos de los asistentes consideraron esto, siempre un gran recuerdo para mí, consideraron que se estaba descalificando absolutamente nuestro libro, y lo consideraron un bochorno, ¿ya? Para estos pobres tipos Arnold y Rodríguez, o Rodríguez y Arnold. Ciertamente, el auditorio desconocía que nosotros anticipamos lo que podría ocurrir, y conocíamos las objeciones de Maturana. De hecho, ya sabíamos de Maturana y también de Varela las objeciones que habían puesto a Stafford Veer y a Gordon Pask por la utilización del concepto de autopoyesis, ya sea en organizaciones sociales o en empresas que hicieron estos británicos, ¿no? Y por cierto, también conocíamos las objeciones tanto de Maturana como de Varela Luhmann. Pero nosotros participamos con Darío en esta puesta de escena, pero no calculamos las consecuencias que tendría eso en la audiencia. En realidad, en ese momento éramos ingenuos, estábamos imbuidos en una suerte de ética o mentalidad académica alemana donde lo importante es el debate sobre todo otro tipo de cosas. Nos olvidamos que estábamos en esta región del planeta en la cual lo importante más bien es congraciarse y no hacerse problemas por nadie. En fin, eran otros tiempos y otros momentos. Desde ese tiempo, desde la presentación de su libro, me preocupé posteriormente profundamente en estudiar a fondo las objeciones del profesor Maturana y sobre todo despejar una hipótesis que tenía que en algún momento llegué a pensar de que Humberto Maturana en ese distanciamiento con la teoría de sistemas de Luhmann había un prejuicio ideológico porque muchas personas cercanas a Humberto Maturana le tenían un poquito mala fama a Luhmann y por otro lado también me llamaba mucho la atención la abstinencia del profesor Maturana con las aplicaciones de su teoría en el campo de la educación y en el campo de la psicología que eran en el fondo una gran desvirtuación de la teoría de la otopoyesa pero él tenía una abstinencia pero no obstante lo anterior todo esto es la profundidad de mi pensamiento y ahora se lo estoy comunicando a ustedes seguí frecuentando el laboratorio de la facultad de ciencia ahí conocí que quedaba al lado de nuestra facultad en chuparéntesis de ciencias sociales ahí conocí a los ayudantes de Maturana en ese momento Jorge Podós y Juan Carlos Letelier son brillantes biólogos como ustedes saben a veces me sucedió después de la década de los 90 antes de entrar a otro punto que quiero señalar a continuación que muchas personas que venían a verme del extranjero por el tema de Luman de la otopoyesa y qué sé yo lo primero que manifestaban era quiero conocer a Maturana y de cierta manera me transformé en una suerte de puente ya de una cadena de viajeros europeos me acuerdo de Jesús Ibaña el famoso sociólogo cualitativo o de Juan Luis Pinto todos quedaban muy contentos después de conocer a Maturana y Maturana con gran generosidad les otorgaba tiempo para conversar pero lo que sí también recuerdo que la mayor parte de los comentarios de estos colegas europeos respecto a Maturana eran comentarios personales y no se referían nunca a comentarios de contenido me llamó la atención eso también tuve oportunidad de debatir con Maturana porque algunos estudiantes de las facultades sociales en algunas veces intentaron tenderme una trampa no sé si a mí o Maturana y nos colocaron juntos en un debate ellos ya sabían ciertamente que Maturana tenía un distanciamiento muy grande con Luhmann que yo enseñaba y ellos sabían que yo era el luhmanniano de la facultad por lo tanto la expectativa que había era estupenda ahí se van a sacar los ojos bueno las expectativas se decepcionaron por cierto eso fue una cosa muy interesante y no pasó más allá de eso y ya en el año 2006 antes de llegar a mi último encuentro con Maturana ocurrió algo importante concretamente en agosto del 2006 se incendió el laboratorio Humberto Maturana en la facultad de ciencia y en ese momento no creo que sea la circunstancia pero si se asocia Maturana ya empezó a dejar de ir a la facultad de ciencia es decir abandonar la universidad de Chile y aproximarse más junto con Jimena Dávila al instituto matrístico que había desarrollado de ahí para adelante ya no nos frecuentamos la última vez que estuve con Humberto Maturana y ahora en un tema de contenido fue el año 2013 en un seminario organizado en el ICIC un instituto privado de estudios de sistemas complejos con conmemoración de los 40 años del concepto de octuboyese en la cual también participó el profesor Aldo Mastareño que está aquí presente ese fue un evento muy muy interesante Pablo Rossetto que fue quien lo convocó con su genialidad llamó al evento autoboyesis un concepto vivo interesante me encantó fue el que era un maestro ya igual que ustedes ya ahora yo titulé mi ponencia en ese momento y esta es la parte quizás más sabrosa de toda mi exposición ahora yo titulé mi ponencia en ese momento que la cual fue preparada en conjunto con mi colega Hugo Cadena antropólogo y sociólogo de la Universidad de Chile la titulé socio autoboyesis reespecificación de la teoría biológica de la autoboyesis ustedes comprenderán de que eso sencillamente era mi sueño dorado era la vuelta de mano ya mía frente al doctor Maturana el contenido claramente era una confrontación académica con las ideas de Maturana él estaba Humberto Maturana en la primera fila de la exposición el auditorio lo conocía muy bien y le era mayoritariamente proclive porque era gente de ciencia eran todos los que estaban ahí los que giran en este tema antes de mi exposición el día anterior porque esto fue una jornada él estaba resfriado y no había asistido a todas las exposiciones entonces yo de repente tuve sentí de repente que no iba a asistir a la mía iba a evitar esa exposición pero no estuvo en la primera fila como le señalo después que terminé mi exposición hizo bastantes comentarios pero tuvo bastante consideración y finalmente al final de la exposición se me acercó ya en forma más privada para señalarme que le parecía interesante o promisorio el concepto de socio-autopoyési es decir de cierta manera consideraba que eso delimitaba mejor las cosas que la teoría del humano yo sentí que él trató de decirme que me daba permiso para la utilización del concepto de autopoyési porque digamos tenía una apertura para ello éramos amigos tampoco no es que nos desconocieron pero hay una sutileza en estos lenguajes que está detrás después del 2013 no volví a encontrarme con Maturana solamente lo leía en los diarios las apariciones etcétera pero seguí enseñando su teoría por lo tanto seguí muy cercano a lo que él estaba indicando pero quiero para terminar me quedan dos minutos o algo así o no uno dos ya quiero decir para terminar lo siguiente lo anterior fue un anecdotario de este cruce que se va dando en las vidas como le gustaría al profesor Maturana que yo lo dijera en la vida humana se crucen quiero decirle que después de haber estudiado profundamente las objeciones del profesor Maturana terminé convencido y esto quiero señalarlo aquí que lo que parecía desde mi punto de vista un capricho hasta un prejuicio de Maturana para distanciarse de las explicaciones sociológicas de sus conceptos centrales sacarse el concepto de autopoyencia en lo social si uno explicitaba la referencia biológica en Maturana sus objeciones eran tremendamente razonables eran muy macizas por cierto como dice él como decía desde la referencia biológica los sistemas sociales no producen sus componentes básicos que son los sistemas bio por lo tanto no pueden ser sistemas autopoyéticos eso es impecable dentro de la lógica pero por otro lado reafirme mi propio convencimiento que cuando la referencia biológica de la teoría de la autopoyesis se desplaza y se sustituye la teoría de la autopoyesis alcanza su mejor despliegue en otras palabras la aplicación del concepto autopoyesis más allá de la referencia biológica hace que el concepto y la teoría de la autopoyesis adquieran su máxima potencia bueno eso no lo quiso el autor lo quiso sencillamente la historia de las comunicaciones sobre las teorías que los seres humanos en su lenguaje han desarrollado de ahí para adelante como se sabe y como ustedes bien lo saben el concepto de autopoyesis en ciencias sociales está ligado al libro al texto de Luhmann o a las ideas luhmannianas más que a las ideas maturanianas y por otro lado la idea maturaniana de la teoría autopoyética permitió que posteriormente se luciera en campos muy diversos más allá de las referencias originales al sistema celular ahora para hacer eso no se trataba solamente de hacer una metáfora sino que también había que desfondar desfondar el referente empírico que dio origen al concepto de autopoyesis que es el metabolismo celular y hacer del metabolismo celular un caso de sistema autopoyético así como hacer de la sociedad un caso ya de un sistema autopoyético compuesto por comunicaciones y así hacer de lo psíquico un caso de un sistema compuesto por pensamiento que mejor una teoría que se origina desde la mirada de un microscopio muy aguda se transforma o tiene la posibilidad de transformarse en una teoría universalista y generalística sobre la observación y la comprensión de sistemas complejos sea en estos vivos sea en estos psíquicos sea en estos sociales bueno pero todo eso se debe a Maturana finalmente ya Maturana hizo el camino ya hizo que este camino de comprensión de la complejidad de los sistemas se alcanzara en el tiempo que se alcanzó ya probablemente ya sin él quizás hubiéramos llegado quizás no lo más probable es que aún estaríamos esperando una aproximación más seria y más concisa a los sistemas complejos en lo cual es nuestro interés en la actualidad bueno eso es lo que quería contarles un anecdotario un cruce y un convencimiento de mi parte a partir de ese cruce por supuesto genial Marcelo muchas gracias muchas gracias por compartir esas experiencias de vida que es justamente lo que también queríamos escuchar de parte de parte tuya de parte de parte de Isabel porque porque fueron parte de la historia de la ciencia en Chile de la historia de la ciencia en el mundo fueron testigos de primer orden por decirlo así de todo ese desarrollo así que muchas gracias por esa combinación de conceptos y experiencias de vida y ahora bueno como hay hay ahí un colega en las preguntas y respuestas que dice ojalá no hubiera límite de tiempo en esto yo comparto todo eso ahora tenemos los 20 minutos de Isabel Benke Isabel muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y estar aquí para hablar del profesor Maturana hola Aldo muchas gracias por la invitación realmente es un honor estar aquí muchas gracias Leonida y hola Marcelo es un honor que realmente no merezco además estar exponiendo de Maturana después de ti que tuviste tanta experiencia con él la verdad eso es lo que quería decir para partir yo llevo 20 años me fui hace 20 años de Chile y estoy volviendo recién hace poco entonces tuve mucha interacción con Maturana pero yo era muy chica entonces ahí les voy a contar un poco cómo y por qué entonces la verdad creo que lo que yo heredé Maturana es bastante osmótico y se me desdibujan un poco los límites de qué es lo que heredé de Maturana qué es lo que fui recogiendo después qué es lo que entonces no sé eso lo podemos dejar como para un análisis más fino entonces ante esta invitación que es tan es un desafío tan increíble quisiera quise hacer más bien una especie de unos cruces de cómo veo yo ahora el legado de Maturana en relación al campo de estudio que me ha tocado estar los últimos 20-25 años que han sido sobre todo fuera de Chile pero el resumen de lo personal que les iba a contar es que cada vez que iba a un seminario cada vez que iba a una conferencia en Europa en Estados Unidos hasta en África y hasta en Asia me encontré con el legado de Maturana una y otra vez y eso me hacía simplemente decir bueno serán nosotros los chilenos que tenemos que viajar por el mundo para darnos cuenta de lo valioso que tenemos o seré yo que soy muy tonta o no sé pero bueno eso es como el resumen de realmente lo honesto que me pasaba con el legado de Maturana en los últimos 25 años de estudio entonces ahora les voy a ir contando pedacitos de eso que mi campo estudio es la conducta social en animales humanos y otros animales esto se llama la etología es el estudio de la conducta en su medio natural la etología tiene componentes de muchas disciplinas pero por ejemplo la psicología la antropología la antropología biológica la sociología a veces se mete en neurociencia etcétera estos son como un grupo de ciencias de lo humano que han ido emergiendo que es un campo muy interdisciplinario que por supuesto es como pensaba Maturana recogí como si yo tuviera que pensar como como resumo qué cosas creo yo que lo que yo he estudiado es hay un legado de Maturana claro primero que la historia importa ya voy a entrar más en eso pero Maturana siempre hablaba que la historia importa que nosotros llegamos con nuestra historia entonces aquí es la historia evolutiva también es la historia ontogénica en la historia o sea en el sentido nuestra historia como especie pero también nuestra historia como individuo después y lo fundamental y es lo que yo he centrado en mi carrera es que somos animales sociales no hay vuelta que darle mientras antes lo entendamos mejor ¿qué quiere decir eso? tenemos emocionalidad mamífera no voy a hacer ningún alcance a las elecciones pero es bastante claro cuando estamos observando un proceso que tenemos emocionalidad mamífera también creo que mientras antes lo entendamos mejor también que nos constituimos en la convivencia y eso quiere decir que existimos en nichos culturales todos los animales existimos en nichos en nichos biológicos pero además los seres humanos y algunos otros animales existimos en nichos culturales y cuál es la consecuencia de esto como para las metodologías de estudio de estos sistemas complejos que somos nosotros animales sociales es que creo que Maturana nos da un foco en las interacciones y en los feedback loops a diferencia de un foco en solamente estudiar individuos como nodos entonces ahí les voy a mostrar algunos ejemplos pero creo que para mí esto ha sido muy fundamental este foco en interacciones como la actividad de vivir crea las mismas condiciones del ser vivo pero esto se aplica a la cultura y al ser social etcétera una de las consecuencias de esto es que las actividades sociales como el juego son muy importantes pero también esto no solamente se reduce a nuestra cultura sino más ampliamente a los nichos ecológicos Maturana hablaba mucho y tenía una una visión muy interesante de lo que es la interacción del organismo y nicho y cómo los nichos no existen allá afuera como una cosa extrínseca independiente de la actividad de los organismos sino que es la misma actividad del organismo que crea su nicho y viceversa entonces me caminan un poco al detalle la historia importa ya ¿qué quiere decir eso? que primero para contestar la gran pregunta de dónde venimos es que tenemos que entender de dónde venimos tenemos que comprender nuestra historia y nuestra historia es una historia ontogénica o sea familiar de aprendizaje ya es como de dónde venimos que no son nuestros papás nuestros abuelos que aprendimos cuando chicos cómo fue nuestra niña etcétera pero también es una historia filogenética o sea cómo nos situamos en el mundo natural qué quiere decir que seamos humanos primates mamíferos ya entonces aquí ha habido unos avances impresionantes en los últimos 20 años de entender más específicamente qué quiere decir esta historia filogenética realmente porque tenemos una herencia que es muy importante yo creo de entender aquí resumen los últimos 2 millones de años de evolución humana en Maturana creía que entender estos 2 millones de años era muy importante porque nosotros como especie somos muy jóvenes tenemos unas 200 250 mil años pero en este espacio de los últimos 2 millones de años donde el crecimiento del cerebro aumentó más entonces por supuesto nosotros como mono egocéntrico nos sentimos muy orgullosos del tamaño de nuestro cerebro y con justa razón es un organismo muy caro de mantener y nos permite hacer muchas cosas así que es muy interesante importante esta pregunta entender por qué además crecimos un cerebro tan grande que es tan caro de mantener pero qué nos permite y qué permitió que esto sucediera en fin esta idea de nosotros como animales sociales fue presentada en el árbol del conocimiento publicado en el año 1984 y aquí es donde hay una parte de la historia que yo heredé antes de saber que antes de comprender lo que estaba heredando que es porque mi papá el año 72 antes que yo naciera estaba en su propia búsqueda intelectual era un ingeniero me está escuchando de hecho no lo quiero matar ingeniero de minas pero con intereses más amplios entonces estaba trabajando con Carlos Martinoia y así llegó a la Universidad de Chile al laboratorio de Humberto Maturana el cuento hay muchos cuentos ahí pero estuvieron trabajando unos siete años al final y terminaron con la producción del árbol del conocimiento con Francisco Varela y hay una hay una pequeña anécdota de origen que me gusta porque además me acuerdo del lugar que alguien me dijo que bueno que Bill Gates y esa gente siempre empiezan como en un garage a armar computadores ya entonces que el equivalente en Chile de los computadores que nosotros tenemos era esta pajarera que era un garage que en el año 78 se convocó una reunión entre Humberto Maturana Francisco Varela y mi papá para hacer este libro que fue largo del conocimiento que hizo conocido el trabajo de Humberto Maturana de lo que había sido la publicación con Francisco Varela de máquinas y seres vivos entonces y esto era una pajarera que es bonito de considerar en su relación a lo que es la naturaleza esta pajarera estaba en la casa de mis abuelos en Lewellyn Jones en Providencia Santiago y la reunión tuvo lugar ahí en el 78 así que claro en la pajarera fue el origen del árbol y bueno entonces ¿qué pasó? ahí bueno pasaron muchas cosas que no me corresponde a mí hablar porque yo era tan chica que no me acuerdo pero sí he escuchado los cuentos me acuerdo además de Maturana y Pancho Varela escribiendo el libro ahí tengo recuerdos de niños eso sí me acuerdo de Varela meditando Varela era budista y meditaba y me acuerdo de Chicho de hablar de hablar de hablar y creo que a veces se peleaban también pero no recuerdo nunca que él haya alzado la voz pero sí hablaba mucho bueno y de eso en el fondo yo creo que el legado básico como les decía es esto que somos monos un animal social y creo que un poco la aposta que sigue es eso que saber eso ayuda ¿por qué? porque como la historia importa venimos con nuestros sesgos y nuestras debilidades y eso nos hace manipulables entonces tenemos emociones sociales tenemos moralina formamos coaliciones etcétera etcétera creo que esto es un campo gigantesco gigantesco que se está recién abriendo y me encantaría que Maturana estuviera vivo para poder ver los próximos 100 años de cómo vamos a hacer para entender cómo somos y qué podemos cambiar y qué no lo que se conserva y lo que no se conserva como decía Maturana entonces bueno por eso pensé mostrarles este video para resumir un poco lo que creo que es uno de los legados bueno en mi campo por lo menos muy importante junto con muchas otras personas por supuesto esto es un campo que se integra que va desde la paleoantropología hasta las neurociencias pero es por qué en el fondo creemos que seguir monos importa para entender cómo somos eso porque la historia importa y porque venimos de algún lado y también porque no es coincidencia el hecho de que este asunto de ser social y que el ser social y el de que nos constituimos en lo social tiene implicaciones muy importantes entonces en lo personal a ver creo que esto lo hablé con Maturana a ver si mal no recuerdo el 2009 cuando fueron las celebraciones de Darwin que dado que existimos en el lenguaje y en el lenguajear como siempre nos recordaba el profesor el estudiar animales sociales otros animales sociales que son sistemas complejos sociales que no habitan en el lenguaje simbólico como nosotros tienen comunicación pero hasta donde sabemos no lenguaje simbólico como nosotros de alguna manera servía para para despejar variables ya o sea en el fondo estos animales no se quedan tan pegados en las historias culturales como nosotros nos quedamos entonces que es muy difícil de separar la pareja entonces bueno ese es un poco de uno de los legados creo que que su trabajo toca hay muchas historias de como de volver una y otra vez de encontrarse con personas de las más diversas disciplinas que lo citaban como fundacional pero una de estas claro tal vez en Oxford y Cambridge y Harvard no era tan raro pero esa foto que les estoy mostrando es del Congo y está ahí en Wamba en un sitio de investigación de investigadores japoneses que venían de la rama de la sociología japonesa esa otra historia y me encontré con este libro que estaba por supuesto en japonés entonces no leo japonés pero esa esa imagen me llamó la atención y dije pero como que raro esto me conoció y lo abrí y me encontré con 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 esa imagen y dije ah ya sé lo que es entonces los discípulos de Nishira los primatólogos slash sociólogos japoneses leían el árbol del conocimiento en el Congo eso para mí fue muy impresionante hasta dónde llega Maturana realmente cuán lejos hay que irse para no encontrarse con él no al revés era era un honor por supuesto y bueno como la otra implicación de la historia en Puerta es que creo que muchas veces y en mucha gente se muestra la historia evolutiva como una progresión lineal ¿verdad? entonces algo así y hay infinitos memes de esto y por supuesto ahora creemos que somos muy progresistas porque hemos cambiado de esta imagen a esta imagen que en el fondo tiene el mismo concepto atrás que la evolución tiene hay una es una especie de avance aristotélico lineal como una escalera ¿verdad? pero Darwin sabía que no era así que la evolución funcionaba más bien como una especie de río de árbol que va buscando su camino y de hecho Maturana también hizo este énfasis y ahí hay diferencias interesantes con Darwin cuando él habla de la deriva natural pero esa discusión la podemos dejar para otra vez pero el punto de este el foco en el proceso evolutivo y la dinámica de los nichos a diferencia de una visión muy lineal que creo que todavía permea la cultura popular otra consecuencia del legado de Maturana creo que es su énfasis dado que somos mamíferos en la importancia de la relación madre-cria de hecho su instituto se llamó instituto matrística Maturana fue criado por su mamá entonces él decía yo soy mamón pero me parece eso muy apropiado porque creo que todos los mamíferos somos mamones entonces tal vez su historia personal dado que todo lo dicho es dicho por alguien y que la historia importa tal vez le dio una capacidad importante para poder entender algo que estamos recién empezando a entender que la relación madre-cria importa mucho y que somos mamíferos ¿qué tiene que ver esto de ser mamíferos? que si tú eres pájaro y naces en un huevo vienes como con tu propia comida por más tiempo y los pájaros grandes son alimentados por supuesto y los pájaros chicos también pero el hecho de ser mamífero y sobre todo de ser un mamífero grande como un gran simio pero también le pasa a los elefantes y a otros mamíferos grandes quiere decir que cuando nosotros nacemos somos casi como como estamos afuera pero somos efectivamente un feto somos muy inútiles necesitamos mucho cuidado entonces eso quiere decir que el vínculo entre la madre-cria es por supuesto fundamental para la sobrevivencia entonces en la raíz de la relación madre-cria está la evolución de las emociones sociales y las emociones que subyacen los vínculos y acá quiero hacer un punto súper importante creo que tal vez lo que podría resumir que es uno de los legados más importantes de Maturana en el campo de estudio donde yo trabajo es la biología de los vínculos en el fondo que es preguntarse qué es una relación social y cómo se puede operacionalizar una relación social ¿ya? y eso es que en realidad es una pregunta bien notable porque porque claro vivimos piénsenlo vivimos en base a relaciones sociales y las relaciones son de alguna manera invisibles pero nos estructuran tomamos nuestras decisiones nuestra salud mental depende de ella etcétera etcétera entonces bueno este insight creo que nace de si me atrevo a decirlo creo que nace de lo mamón que era Maturana y lo digo de una muy buena manera no sé los que hayan tenido los que hayan conocido más su historia familiar creo que lo pueden decir pero creo que eso fue un insight importante entonces claro y estamos ganando más evidencia acerca de de qué es lo que pasa con los matriarcados en la naturaleza estudié una especie que está estructurada alrededor de un matriarcado que es interesante porque son hembras que no tienen relaciones relaciones genéticas entre sí sino que establecen vínculos una vez de adulta y cuáles son las dinámicas que surgen a partir de esto aquí les voy a mostrar un video que lo discutimos con Maturana en el 2009 él estaba contento de ver esto porque bueno él siempre decía que nosotros nacemos amorosos que no quería decir que fuéramos buenos sino que éramos amorosos o sea el tema de ser un mamífero tan inútil un feto efectivamente vivo que necesita cuidado entonces eso es lo humano pero este video le mostraba que está la mamá de este mono atrás pero ahí hay un macho que lo está acicalando entonces no éramos por supuesto los muñecos mamíferos amorosos bueno es una propiedad de ser mamífero eso Maturana también hablaba del juego creo que su insight del juego tenía que ver con con su insight de la importancia de las interacciones y de los feedback loops o sea como la actividad social también crea la actividad social el juego tiene dinámicas muy rápidas que son muy complejas que se observan en humanos pero también en otros animales y sobre todo en animales de lo que se llama vida lenta todo esto a todo esto todo esto dibujos que les estoy mostrando son fotos que saqué de mi versión antigua de la verdad del conocimiento pero ahí lo que ven es un plot de distintas especies que en el fondo muestra cuáles tienen más tiempo de transformación entonces una de las cosas que mostraba el árbol es esta idea de que los animales que se demoran más en llegar a grandes tienen más tiempo para tener acoplamiento estructural entonces ahí hay una complejidad que emerge si nosotros fuéramos animales de vida rápida como los ratones por ejemplo tendríamos dinámicas y una complejidad muy distinta a ser como un elefante un chimpancé o un ser humano que vivimos 60 años fácilmente entonces hay consecuencias con esto de ser un animal de vida lenta que en el fondo tienen que ver con ser un animal de vida compleja acá también hay un legado gigantesco que tiene que ver con entender cuáles son estos mecanismos como de concurrencia de acoplamiento estructural creo que el juego y la conversación es un ejemplo son ejemplos de mecanismos de acoplamiento estructural entre individuos a ver creo que como estamos de tiempo me voy a adelantar les tenía un par de copuches pero pero creo que bueno eso es es lo fundamental que somos animales sociales ah esto esta es una copucha que les quería contar y que realmente creo que eso está recién empezando está recién empezando el 2006 el 2006 estaba en una reunión en Londres en el Royal Society donde se rendió homenaje a Nicholas Humphrey cuya foto está arriba y y hablaban de que esta pregunta tan importante en nuestro campo que cómo surge nuestra inteligencia y por qué somos tan inteligentes era gracias a este señor Nicholas Humphrey que el 76 había publicado un paper que se llamaba The Social Function of the Intellect o sea la función social del intelecto en un mundo donde antes se hablaba que nosotros somos inteligentes porque somos tecnológicos o porque casábamos etcétera etcétera este señor en el 76 dijo mira nosotros somos inteligentes porque vivimos en mundos complejos que son mundos sociales esos mundos son muy complejos porque están cambiando siempre entonces ahí pasan todo tipo de cosas y bueno y eso cambió todo tipo cambió campos de estudio enteros pero lo que les quería contar era que este meeting en el Royal Society era para rendirle homenaje a Nicholas Humphrey y Nicholas Humphrey le daban el micrófono y empezó a hablar de Maturana y Varela como ¿qué? pero ¿por qué estás la Maturana y Varela? pero bueno por supuesto entendemos por qué por la herencia de la biología de los disclos entonces hay muchos ejemplos así les quería terminar mostrándoles ese dibujo el de la izquierda corresponde a una tribu de babuinos que está aquí en el conocimiento y a la derecha hay una foto de un paper que se publicó el 2001 using the F word in primatology por supuesto lo que alude es alguna especie de de improperio pero the F word es friend en la primatología como por supuesto tratamos de de no ser antropocéntricos antes no se permitía el uso de palabras como decir que un mono es amigo de otro mono pero siguiendo esta línea de investigación al final no nos quedó otra decir sí o sea eso es la manera empírica es la mejor manera empírica de describir lo que está pasando entonces bueno ese es otro ejemplo yo creo que podríamos seguir mucho más pero otra de las cosas que abrió Maturana es la idea de las culturas en animales y como esto también se hereda porque ellos se constituyen en su ser social en en sus culturas como nos constituimos nosotros así que bueno creo que se me acabó el tiempo ¿verdad? ¿Aldo? ¿Está bien por qué eso porque me llamó mucho la atención y muchas personas me han dicho qué pasó ahora con la muerte de Maturana que tanta gente puso fotos de él y alguna gente de hecho se sintió y dijo no corresponde porque nunca han leído a Maturana que no que no conocen a Maturana entonces ¿por qué? que lo están haciendo para posar y creo que no creo que realmente el fenómeno de Maturana hay algo ahí esto es etología moderna ¿no? si uno mira las redes ¿qué es lo que hace Maturana que despierta esto? porque es casi como está como convirtiendo en un ícono pop como Andy Warhol ¿no? que todos conocemos su imagen pero tal vez no entendemos muy bien qué es lo que hizo en el arte ¿por qué importa? creo que Maturana no sé se lo dejo como pregunta en realidad a los que están aquí presentes porque me encantaría entender este fenómeno así como observadora de la conducta humana ¿qué es lo que hizo Maturana que nos despierta de esto? así que bueno con eso me despido o sea termino gracias muchas gracias Isabel una excelente pregunta era algo que a mí también me llamó mucho la atención como de los chats que uno tiene de compañeros de colegio cosas así como gente que no está vinculada con la ciencia como el día que murió Maturana aparecían ¿no? como un montón alguien que tuvo no sé como que Maturana estuvo en un diplomado de su empresa otro que se lo encontró tomando un café en la calle y lo abordó otro en el aeropuerto ¿no? y parecía que siempre Maturana como reaccionaba muy bien a todo esto ¿no? lo que habla mucho de esa de esa capacidad comunicativa y de coordinación o sea era era su propia teoría como corporizada así que como que la enactaba como diría como diría Varela seguramente oye muchas gracias a ambos por la por las por las dos presentaciones muy vivas muy complementarias una en el campo de lo social la otra en el campo de lo biológico que son los dos y en la evolución que son los dos grandes campos en los cuales en los cuales Maturana o la teoría de Maturana y de Varela en el fondo no tuvo tuvo su gran impacto yo les quería hacer como para iniciar con nuestra última parte del de nuestra conversación hay algunas preguntas también a la gente que ha hecho preguntas no se desespere también las voy a hacer pero quería como como dejarles como dos 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 preguntas una Isabel tú dijiste varias varias veces como cosas cosas por el estilo dijiste recién estamos empezando a entender recién estamos empezando en esto estamos estamos recién ganando evidencia respecto de la relación entre la querida y la madre entonces como y y varias veces dijiste esto en relación a cuestiones de incognición y de inteligencia y uno de los grandes desafíos a los cuales hoy estamos 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 arrojados todos muchos de nosotros muchas veces en muchos momentos del día sin darnos cuenta a todas estas redes de inteligencia artificial que nos que nos que nos agobian con distintas cosas que de las cuales no sabemos que de alguna manera nos controlan y cosas así cual diría como que con toda esta visión tuya desde que recién estamos empezando a entender dirías tú que el pensamiento pensamiento de Humberto Naturana y de Varela todo el pensamiento que ellos han desarrollado y todos los que vinieron después al alero de esa gran teoría que ellos lograron desarrollar van a tener una posición fundamental en la comprensión del siglo XXI en términos de inteligencia artificial en términos de todo lo que se ha desarrollado con la cuestión computacional en términos de lo que nos va a impactar a todos nosotros el Big Data Science de maneras que no nos imaginamos en el día de hoy ¿no crees tú que ahí está hay uno de los fundamentos de la comprensión de eso de esa de ese nuevo mundo que se nos viene que se nos viene encima de ese mundo tecnológico de esa especie de imbricación yo diría incluso y perdón por meterme en tu campo en el campo imbricación evolutiva en el fondo o sea tecno-humana entre lo humano y lo técnico y te la dejo ahí como por ahora como para que la piense ya Marcelo también quería preguntarle muchas gracias Marcelo de nuevo por tu presentación y quería hacerte una breve lectura de un pasaje de un amigo tuyo y de Darío también que es Javier Torres que en el libro de introducción de la teoría de sistemas de Nicholas Luhmann tiene una nota que es muy interesante porque es la nota que en que cuenta en que se cuenta el pasaje donde Maturana presentó el libro de ustedes un libro que tuvo y ha tenido y que sigue teniendo un impacto el libro de organización y sociedad con un impacto tremendo en la sociología a nivel iberoamericano dice dice en esa nota y aquí la cita es de Maturana dice yo déjame encontrar bien Luhmann dice Maturana estas son palabras de Maturana yo creo que entiendo Marcelo que esta es una nota que él les envió a ustedes o a lo mejor la dijo en esa presentación del libro Luhmann distingue como sistemas Luhmann distingue si el sistema que Luhmann distingue como sistema social dice Maturana genera los fenómenos y experiencias que en la vida cotidiana connotamos como elaborar social yo pienso que no que no lo hace contrario a lo que dice Luhmann y pienso por tanto que la noción de lo social está mal aplicada al tipo de sistemas que Luhmann llama sistemas sociales y pienso así porque como ya dije lo que yo quiero explicar son las experiencias cotidianas que las palabras connotan ya que pienso también que los ámbitos técnicos son cachirulos burbujas expansiones experienciales de la vida cotidiana se fundan en ella y su valor remite a ella y esta parte es bien impactante y a mí siempre me llega como muy adentro y claro uno tiene una cierta reticencia de aceptarla pero es cierta al final como fenomenológicamente es cierta dice así esta parte lo social no pertenece a la sociología pertenece a la vida cotidiana y la sociología hace sentido solo como intento explicativo de la vida cotidiana si no solo es literatura así como que los sociólogos podríamos irnos a acostar después de eso y cerrar la puerta por fuera les dejo esas dos preguntas a ambos y esos temas partemos por por Isabel que es tu poco más de tiempo ahora ya no súper buena la pregunta gracias Aldo sí tengo dos cosas que decir al respecto y antes de eso mi disclaimer que de nuevo me cuestan los bordes con qué qué creo que es Maturana y qué creo que es legado de Maturana aquí pero 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 sí hay hay dos elementos fundamentales en la pregunta que haces con respecto a la inteligencia artificial primero que nada cuando hablamos de inteligencia artificial entendiblemente estamos obsesionados con qué es lo que va a cambiar ya entonces siempre estamos como teniendo esta cosa como de los Simpsons o qué es lo que va a cambiar qué es lo que va a cambiar creo que ahí algo que hablaba Maturana y Varela es súper importante de recordar que es qué se conserva y qué no entonces no solamente pensar qué es lo que va a cambiar sino que también qué es lo que no va a cambiar entonces lo que creo que ahí lo que no va a cambiar y obviamente hemos cometido con manía de errores gigantescos en decir esto no puede cambiar y cambia y al revés pero creo que algo que sí que no va a cambiar es que somos mamíferos y somos animales sociales y tenemos ese tipo de emociones entonces quiero dejar eso ahí esa era la primera parte con respecto a la pregunta la segunda parte tiene que ver con los feedback loops y la coevolución nosotros a ver una idea fundamental es que los nichos y los organismos no existen separados ni siquiera existen los nichos por sí solos sino que la actividad del organismo crea el nicho la actividad del organismo crea el nicho y el nicho tiene un feedback loop hacia el organismo que cambia la actividad misma del organismo ¿ya? eso que puede sonar súper abstracto creo que es esencial para el tema de la inteligencia artificial y también incluso antes de eso de las redes sociales que está operando ahora ¿por qué? de la misma manera que una lombriz con su actividad modifica la tierra donde vive y esa tierra modificada por el pipí y cómo come etcétera afecta a la lombriz nosotros creamos tecnología somos bichos culturales y somos bichos tecnológicos entonces la lombriz modifica su tierra nosotros modificamos nuestra cultura y creamos tecnología una vez que lo hacemos esa tecnología también nos modifica nosotros exhibit a redes sociales y no es que las redes sociales hagan algo separado por supuesto que hacen algo construyendo sobre lo que nosotros somos que somos animales sociales con emociones de mamífero pero somos emociones si tenemos emociones de mamífero y vivimos en grupos de 200 personas una cosa si tenemos emociones de mamífero y hemos creado tecnología que tienen feedback loops que cooptan esas emociones de mamífero en una sociedad de 8 billones de personas ya es otra cosa entonces creo que para la inteligencia artificial nos sirve mucho pensar en la coevolución entre sociedades complejas y tecnología recordando que tenemos emociones mamíferas entonces sí creo que la manera de preguntarla es apropiado y creo que la manera de pensar si es maturanesca o de sistemas complejos es para allá vamos en el fondo hay que pensar una coevolución entre tecnología y seres humanos ya estamos ya no vamos a ir para atrás es muy difícil retroceder cuando se aumenta la complejidad entonces sí diría eso y la coevolución a medida que más tiempo también tú lo dijiste en tu exposición más posibilidad tenemos de desarrollar los acoplamientos estructurales también en ese proceso coevolutivo claro y las normas las normas alrededor de eso eso es importante perfecto Marcelo por favor adelante ¿de quién es lo social? ¿de la sociología o de la vida cotidiana? perdón ahora sí estaba parece silenciado no efectivamente interesante la referencia que tú sacas corresponde a un párrafo de los comentarios de Maturana al libro al cual aludí en ese acontecimiento en el aula magna de la Chile ¿ya? en la cual plantea eso directamente entonces yo me imagino que tú me estás preguntando cuál es el impacto que tiene escuchar eso ¿no? para la sociología ¿no? ok bien ahí hay que hacerse dos preguntas y trataré de ser lo más breve posible una es comprender comprender el mensaje de Maturana en el fondo de qué está hablando él ¿ya? y la otra es ver cuáles son los alcances de lo que está hablando voy a partir por lo primero ¿de qué está hablando él? él está él está hablando ¿ya? de una sociedad constituida por seres vivos y cuando está hablando de una sociedad constituida por seres seres vivos está pensando fundamentalmente en los seres vivos no como una infraestructura de la sociedad sino que más bien como la condición básica de la sociedad y él como biólogo ahí tiene ventajas comparativas por decirlo de alguna manera porque justamente su mirada le permite observar con mayor detalle y con mayor profundidad la característica más basal de lo social que es la biología de los seres humanos estupendo impecable la referencia que hace sin pecado en castellano si yo consigo a la sociedad compuesto por seres vivos ¿ya? bueno ya sé de lo que tengo que hablar ¿ya? tengo que hablar de la biología y las condicionantes biológicas que tienen los seres vivos y qué efecto a lo mejor tiene el entorno en ellos si es que tiene algún efecto voy a hablar de la evolución biológica voy a explicar el lenguaje como un fenómeno biológico y así sucesivamente perfecto impecable pero hay un pequeño gran problema ¿ya? y ese pequeño gran problema es ¿cómo sabemos lo que el profesor Maturana está diciendo? ¿cómo nos enteramos de esa teoría de la autoboyecía? ¿cómo nos enteramos de las de las palabras y de las frases que está diciendo en una aula magna? y fíjate que probablemente no encontremos en ninguna neurona la explicación ni tampoco la encontremos ya en la filogénesis del ser humano o del homo sapien o del homo en general sapien solito ¿ya? o el prehomido sino que los vamos a encontrar en los instrumentos que la sociedad ha dispuesto para que esas ideas en algún momento sean conocidas y compartidas en un contexto social es decir ¿ya? no está la infraestructura biológica antes de lo social sino que además podría ser al revés en otras en otras palabras ya podría ser que nos incorporáramos al mundo social y que por lo tanto la infraestructura sea lo social bueno si yo digo eso entro a otro determinismo por cierto y a otro reduccionismo reduzco ya lo biológico como hacen los antropólogos o lo hacían ¿no? reducían la conducta humana al determinismo cultural bueno el profesor Maturana bajo esa línea estaría reduciendo de una manera muy razonable por cierto ya lo social del determinismo biológico y en ese sentido uno se hace preguntas acerca de los alcances ¿cuál es el valor explicativo de todo eso? ¿ya? y la misma frase de Maturana se puede invertir un poco ¿ya? lo social no pertenece a la biología lo social ¿ya? antecede a las expresiones a las expresiones más características de los seres vivos tenemos que aprender a hablar nos acomodamos a los a los contextos sociales y estos están desde antes que nosotros ahora bien alguien diría esto es una discusión bizantina finalmente porque ambas cosas se conjugan claro por supuesto que es bizantina no hay ningún problema en señalarlo así el tema son los alcances que eso tiene vamos a explicar los fenómenos sociales complejos reduciendo los fenómenos complejos a la infraestructura biológica y en última instancia ¿por qué nos vamos a detener en la infraestructura biológica? ¿por qué no avanzamos a la infraestructura atómica también? ¿por qué? ¿por qué no? bueno ustedes comprenderán que es una materia muy interesante de investigación pero hasta el momento no ha dado muchos resultados promisorios hasta el momento quiero ser quiero ser caut ¿ya? mucho más claro es recorrer desde que desde que Durkheim escribe las reglas del método sociológico a principios del siglo pasado de 1900 cuando señala en una intuición brutal algo que ya estaba señalado pero lo señala con una intuición brutal ¿ya? la sociedad es una realidad sui generis y cuando Durkheim origen de las cien de las ciencias sociales hace ese señalamiento no solamente está vendiendo una nueva ciencia social sino una nueva ciencia sino que está indicando una característica de un fenómeno complejo que adquiere su unidad en su propia constitución como ustedes saben y Leo sabrá con mayor prontitud que yo en el sentido de su acercamiento más a la filosofía ¿ya? sui generis es un concepto muy utilizado en la filosofía escolástica en medio oval se refiere a algo que no puede ser contenido en otra cosa ¿ya? y lo que Durkheim nos señala el famoso sociólogo al respecto es eso bueno lo que hacemos en ciencias sociales es escuchar atentamente las explicaciones de las de la sociedad en términos biológicos y observarlas ¿ya? y ver como esas explicaciones biológicas de los de los fenómenos sociales ingresan al contexto en el cual pueden tener su curso y ese curso es la sociedad esa es la socioboyesis entre paréntesis ¿ya? esa esa es la visión socioboyética que hay que hay detrás detrás de lo que estamos ahora señalando ahora ojo eso no significa desvirtuar una cosa a la otra sino que más bien identificar con mayor claridad o con la mayor claridad posible cuáles son las referencias por las cuales nosotros hacemos nuestras declaraciones y nuestras explicaciones solamente eso nada más que eso ¿ya? tanto Maturana como Luhmann como yo y como muchos otros somos constructivistas no estamos no estamos exponiendo una teoría a una mentira cuya determinación se va dando a la naturaleza sino que estamos exponiendo una construcción en la autocomprensión que tenemos en sistemas complejos que es nuestra materia la sociedad los sistemas vivos los sistemas psíquicos etcétera quizás es muy enredado todo esto en verdad también nada por si acaso ya lo entiendo lo entiendo perfectamente por lo demás el enredo de mi respuesta tiene que ver también con el tremendo rango del pensamiento maturaniano también y sobre el cual no puedo dejar de decir algo y también hacer una pregunta a ustedes los moderadores más allá de ser biólogo maturana más allá de ser especialista en muchas cosas en realidad maturana construyó algo muy semejante a un sistema filosófico tiene una cosmología tiene una teoría del conocimiento y tiene una filosofía política y ética las tres cosas juntas ¿cómo no lo vamos a admirar Isabel? porque por algún lado lo vamos a pescar lo vamos a pescar por la bombomía de que en las relaciones amorosas lo vamos a pescar por el constructivismo y lo vamos a pescar por la meticulosidad de un científico muy clásico que estudió la célula y estudió la visión de la rana no se le escapó nada no sé qué equipo de fútbol le gustaba no me recuerdo eso pero si lo hubiera dicho ahí estaríamos también un gran hombre para nuestro país ok excelente Marcelo si yo voy a pasar al tiro las preguntas y voy a abusar del tiempo de ustedes también porque esto está muy entretenido y tenemos mucha gente todavía conectada con nosotros y que no se ha ido auditores muy fieles de ustedes tuve la oportunidad como una vez de decírselo al profesor Maturana una de las cosas que a mí más me más me caló en el fondo de su enseñanza más allá de la autopoyesis más allá de los conceptos de acoplamiento estructural que yo también como recogí a partir de la sociología plumaniana es esta idea de la explicación científica que es una fórmula muy simple la explicación científica tiene que en su explicación en su descripción tiene que hacer emerger el fenómeno en la explicación yo creo que cuando uno cuando uno entiende capta la profundidad de esa enseñanza la profundidad de esa afirmación hacer captar el fenómeno hacer emerger el fenómeno de la explicación yo creo que tiene buena parte de la tarea científica en muchos sentidos de investigación pero de escritura también recorrida yo creo que eso ha sido muy importante para nosotros los sociólogos o sea como que la gente de humanidad en general que fundamentalmente no hace experimentos como Isabel sino que más bien como escribe y tiene que hacer esto que Maturana y Varela dicen hacer emerger el fenómeno mismo que uno quiere explicar en la explicación es una es una fórmula yo diría fascinante pero quiero quiero fundamentalmente transmitirles alguna además de las felicitaciones que hay en el chat para ambos y los agradecimientos por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros algunas inquietudes que voy a resumir porque son varias Paulo Barraza por ejemplo pregunta acerca o más bien habla de los acoplamientos estructurales de tercer orden dice para el dominio de lo social que es una una inquietud que también que también se plantea en relación a a a Maturana se las digo inmediatamente ¿no? la plantea Nancy Zamora ¿no? ella ella dice que las objeciones de Maturana no eran solo por la imposibilidad de los sistemas sociales de autoproducir sus componentes ¿no? dado que el mismo llamó a esos sistemas sociales sistemas autopoyéticos de tercer orden de hecho efectivamente es así es decir aceptó hasta ahí la aplicación del concepto a ese ámbito la objeción fundamental es que si hay algo que se autoproduce son conversaciones ¿no? porque ese es el modo de convivir de los seres humanos son emociones y lenguaje entrelazados conversaciones sin embargo Luhmann señala que lo que se autoproduce son comunicaciones ¿no? eso como que es una reflexión interesante ¿no? como que que hace Nancy Zamorano y respecto a lo cual también quería quería transmitirle hay otras hay otras como también intervenciones dirigidas más a la presentación de de Isabel por ejemplo ¿no? Katia Soto nos pregunta quisiera consultar a Isabel ¿no? si tú Isabel y Humberto Maturana en algún momento lograron tuvieron tiempo para reflexionar sobre el concepto contrario al amor ¿no? temas como la maldad el daño o la violencia agrego yo ¿no? están presentes también esto en los primates y lograste reflexionar con Humberto Maturana acerca de esto también bueno Felipe Padilla pregunta dentro de la biología y la pregunta por lo vivo de Maturana Isabel que si había otras teorías ¿no? en su tiempo en los años 70 60 70 y si Maturana conversaba o disentía con ellos yo creo que también esa es una pregunta que puede que puede caber caber a ambos que más Jorge Andrade por ejemplo dice respecto del tema de la inteligencia artificial siempre es bueno que el humanismo ¿no? entre en la ciencia dura que yo creo que es una postura que Maturana también sostenía y defendía que seamos conscientes de los sesgos humanos que afectan a la autopoyecese social en el campo en el campo de lo digital y Carmen Pinto finalmente esta no es realmente una pregunta sino más bien una respuesta que me encontré interesante dice quiero responder a la muy buena pregunta de Isabel de por qué la muerte de Maturana puede haber impresionado a tantos a tantas y tantos creo que fue que a muchos como a mí me mostró que a partir de su interpretación de la vida el trabajo la ciencia la política las relaciones etcétera vi otra forma mejor de relacionarme con otros y con el mundo creo que eso no es poco una bonita reflexión para concluir al menos esta fase de las preguntas y les dejo a ustedes las últimas palabras háganse cargo de lo que en estos minutos que nos queda y muchas gracias de nuevo wow a ver un minuto o dos a ver la pregunta de los 70 se la voy a dejar a Marcelo porque tú estás vivo ahí lo que yo sé lo sé voy a leer libros nomás a ver el último alcance con respecto a la inteligencia del comentario de inteligencia artificial hemos visto a pensadores como Harari y en su libro Sapiens y Homo Deus tocar este tema y Harari hace el muy buen punto de que existimos en realidades intersubjetivas eso creo que también es una herencia maturanesca parelesca claro lo complejo que vivimos al mismo tiempo en realidades intersubjetivas pero también en realidades empíricas que hay un hay un mundo real con límites reales afuera entonces quería decir eso porque eso me lleva a la respuesta de la pregunta de Katia con respecto a la reflexión del opuesto del amor y si hay maldad y daño en primate es una es una pregunta que he conversado con Maturana en mi cabeza muchas veces a ver cómo la respondo creo que a ver estudiar primatología es algo de alguna manera terrible porque es la etología te enseña a seguir al pato no a la teoría del pato ya entonces daba lo mismo lo que tú pienses de los primates o de la naturaleza la naturaleza tiene se está comportando de una cierta manera entonces yo creo que sí a mí me pasó que fui a mirar animales en la naturaleza con un sesgo que era más bien maturanesco en un buen sentido lo estoy diciendo por eso es que mi foco era las interacciones y el juego y lo social y por eso es que me fui a estudiar en la sociedad más amorosa literalmente que podemos ver o sea no no hay otra manera los monobos son tan amorosos que en general ni siquiera se matan entre ellos entonces esa gracia no la podemos decir ni lo humano ni lo chimpancé y bien después de varios años de mirarlos no puedo decir que incluso esa sociedad que existe a un extremo de lo amoroso de la sociedad es una sociedad donde solo existe la cooperación y lo prosocial por supuesto que existe la competencia y el conflicto y creo que además a estudiar otros sistemas complejos de la naturaleza existe la competencia y el conflicto acá a nivel de organización incluso a nivel género entonces bueno ahí me gustaría hablar con Maturana y lamentablemente no estaban presentes pero eso es lo que puedo decir con respecto a eso gracias Isabel Marcelo si nos quedan muchas preguntas y dudas y conclusas con respecto a Maturana de interpelaciones digamos a su gran capacidad frente a estas materias si efectivamente Maturana incursionó en el tema de los sistemas sociales o los sistemas culturales sistemas humanos también le sugerí hables sistemas humanos mejor y no sociales porque los sistemas sociales incorporan esto no se lo dije solamente lo estoy diciendo yo ahora por si acaso lo último los sistemas sociales también incorporan cosas desagradables como el poder por ejemplo el trabajo y ese tipo de cosas también son sociales aunque no impliquen necesariamente la aceptación del otro como legítimo otro en función de la consecución de objetivos y objetivos que son netamente sociales uno de ellos puede ser la fabricación de una vacuna por ejemplo que origina tanto trabajo que está originando tanto trabajo por ejemplo y el poder por cierto como lo acabamos de ver en esta distribución de poder que se ha establecido en nuestras últimas elecciones de constituyentes son cosas que no necesariamente son amorosas salvo que hagamos una consideración muy general sobre la emoción del amor obviamente y en el cual incluyamos incluso a su contrario es decir ahí ya entramos a una trama difícil de trabajar digamos empíricamente al menos explicativamente ahora sobre el tema de los 70 y la trayectoria maturana yo debo decir que el impacto del maturana yo creo que es reconocible en todas partes salvo las observaciones que está haciendo Isabel y mucha gente que está dentro de esa comunidad de pensamiento en la cual ella participa el impacto del maturana en la biología es relativamente menor al impacto que ha tenido en las humanidades y en las ciencias humanas o ciencias sociales un impacto mucho ha tenido en la biología me recuerdo que en algún momento unos científicos británicos y aquí que me replique el que sabe pero esto es información mía de los 80 algunos científicos y biólogos británicos intentaron colocar el concepto de autopolesia en estos funcionarios canónicos de la biología y los editores dijeron no ese concepto no puede ser colocado porque bueno hicieron toda una gran declamación al respecto porque sin duda no reunía los cánones esperables en ese diccionario de biología en la facultad de biología y entre los biólogos que yo conozco el impacto del maturana tampoco es biológicamente muy relevante biológicamente ojo muy muy relevante todavía cuesta mucho trabajar eso y esa concepción de lo que es la explicación científica todavía está muy lejana entre comillas de ser experimentada en el trabajo laboratorio no solamente en Chile sino que en todas partes pero lo que sí ha impactado mucho de la obra de maturana es su última parte su tema ético político pero desde mi punto de vista y reconociendo la consistencia que tiene el trabajo maturana es muy difícil explicar su proyección ética política sin reconocer la segunda fase su teoría del conocimiento y es muy difícil entender su teoría del conocimiento sin la teoría biológica de la autoboyesia es un paquete completo el que hay ahí y que tiene como punto de partida si lo hacemos genéticamente los estudios de maturana sobre qué es lo que es el ser vivo y los estudios del sistema nervioso concretamente de ahí un poco está la base y también ahí está la profundidad y la dificultad que tiene aproximarse a maturana como estructura completa yo creo que hay mucho lo dije hace pocos días hay mucho que explorar en la obra de maturana mucho que explorar del andamés que él construyó y probablemente lo que hemos explorado y lo más popular de él sea todavía una parte insignificante de la mega proposición filosófica en el sentido clásico de la palabra la mega proposición filosófica que planteaba maturana o que planteó maturana a lo largo de sus obras etcétera quiero quiero cerrar todo esto señalar que no obstante dicho yo veo de cierta manera las cosas de manera algo distinta en un plano en un plano empírico en un plano observación social indudablemente la deuda con el con el trabajo de maturana es enorme enorme ya y tremendamente sustantiva es muy importante es muy importante en verdad ya es muy importante ese muy bien muchas gracias Marcelo buenas palabras para concluir el día de hoy para agradecerle a ambos a Marcelo y a Isabel compartir su experiencia su conocimiento en este como momento de reflexión en torno a la obra de Humberto Maturana a todos los que también nos acompañaron en el día de hoy muchas gracias y Marcelo nos plantea el desafío final el desafío que viene aún está todo muy inexplorado Isabel también lo decía estamos en los comienzos es decir como que se abre mucho futuro con Maturana a partir de esto es una indicación también para el CET mismo que varios de los colegas que ahí están mirándonos nos decían que deberíamos hacer más cosas de esto incluso uno por ahí nos dice cómo podríamos vincular el pensamiento del doctor Maturana con la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith Leonidas así que ahí ya tenemos el tema de nuestra próxima vinculación con Maturana Isabel Marcelo nuevamente muy agradecido por este homenaje que le han hecho que le han rendido a Maturana y a todos ustedes también por acompañarnos hasta esta hora gracias también por estar hasta tan tarde aquí y cuídense estamos viéndonos en una próxima sesión en esto